Alianza Petroleras se prepara para la quinta fecha donde enfrentará a Equidad. Hacer lo mismo que hicimos contra el Cúcuta, mostrar en el campo de juego lo que el profe plantea, lo que vamos a trabajar durante la semana y bueno, esperemos de que lo podamos hacer de la mejor manera. Esos tres puntos nos ayudan para que siga el equipo trabajando, hemos corregido pequeños errores que se venían cometiendo y bueno, esperamos de que el día viernes, como lo digo, sea una linda oportunidad para sumar. El equipo goza de buen ánimo futbolístico, luego del triunfo en condición de visitante. Hemos venido complementando muy bien y gracias a ellos al profe daba la confianza, la continuidad, entonces esperemos seguir destruyendo todo eso en el terreno de juego. Sabemos que cada partido es una historia nueva, con Cúcuta sacamos los tres puntos, pero siempre hay cositas por mejorar. Petroleras podría tener algunas modificaciones en la nómina titular para recibir al equipo asegurador. Paso a paso vamos creando una conciencia colectiva ganadora, eso es importante. Pienso que de la forma que se ganó es muy valiosa porque trabajamos muy bien en equipo, la parte táctica defensiva fue muy buena, la capacidad que tuvimos para controlar el juego en todas las situaciones, cuando tuvimos un hombre menos, hay que seguir por ese camino. La máquina amarilla os suma seis puntos en la tabla general de posiciones. Y esperemos a estos días que el profe nos plantea para corregir y con el que ya no fallar en eso. La boletería para el partido el próximo viernes ya está lista. El costo será de 20 mil pesos para adultos y de 10 mil pesos para niños.